Vamos poniendo la voz como super interesante. Nadia Cerros es una mujer polipacética cuyo talento y pasión abarcan tanto el mundo de la ciencia como la música. Nacida en el 2 de junio de 1984, su vida ha sido una sinfonía de logros tanto en su trabajo como clínica en un laboratorio con su faceta como violinista. Con dos hijos y un espíritu inquebrantable, Nadia demuestra que se puede alcanzar la excelencia en múltiples campos. Desde temprana edad, Nadia mostró un talento innato para la música, comenzando a tocar en violín a los 7 años. Esta pasión temprana la llevó a un viaje musical que complementaría de manera única su vida profesional. Además de su carrera profesional, Nadia es una apasionada violinista que ha alcanzado un alto nivel de destreza musical. Actualmente es miembro activo de dos orquestas locales, donde su talento ha enriquecido numerosas presentaciones y ha inspirado a otros músicos. Además, es un miembro destacado de una banda de funk irlandés, donde se nota su entusiasmo y su energía en el escenario. Nadia Cerros es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y el compromiso puede llevar a la excelencia en múltiples campos. Su labor como química y su talento musical son testimonios de su versatilidad y dedicación. Su legado perdurará como un recordatorio de que los sueños y los intereses pueden coexistir y enriquecerse puntualmente en la vida de una persona. En el programa, gente chida, chula. En Chihuahua, ella es Nadia.